Su despliegue que nos tiene acostumbrados en los últimos juegos Juega ahora con Fonsalida Fonsalida que levanta la cabeza, cambia de frente Buscando a Daniel González que va ingresando al área Por el medio de la pide Riquelme, el centro de Dani Tapa, Andra, aparece un gol, un gol de Puch ¡Gol! ¡Lo hizo Mariano Puch! Por el medio de la pide Riquelme, el centro... ¡Gol! ¡Gol! Centro del partido Pared que se acomoda a la media nuevamente Ahí va el zurdo El tiro al primer palo La tonta se le escapa a Palo Vázquez afuera Afuera la pelota Ya esperan el área También Vázquez el centro de pared Primer palo, quería ganar ¡Gol! Gol de Argentinos Una serie de errores en el área De Fenix Sabe buscando Pimpino, saca el derechazo ¡Gol! 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 De Fenix A los tres y medio del complemento Esteban Pimpino Termina marcando un verdadero golazo Lo hizo rápido González Pimpino que la paró La tiró un poquito larga Y metió el derechazo fantástico Al ángulo superior derecho del arco de Andrada ¡Gol! ¡Gol! Apuño es el arquero de Fenix La va buscando Rosso Ahí se anticipa a Ofonsa Lida Bien por Fonsa ¿Qué tiene la pelota? ¿Qué la cubre? ¿Qué la cubre? ¿Qué le mete el arco? ¿Qué le está corriendo Puch? Solo Pimpino, solo Pimpino La pelota que va para el número 10 Que va a ingresar del área Que viene por la derecha Que viene por la derecha Que viene por la derecha solo Saca el direchazo ¡Gol! 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 De Fenix Nuevamente Pimpino ¡Pimpino! La figura de Fenix El hombre que le da la victoria ¡Gol! Nuevamente Pimpino ¡Pimpino! ¡Pimpino! La pelota que va para el número 10 Que va a ingresar del área ¡Gol! 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 De Fenix Nuevamente Pimpino ¡Pimpino! ¡Pimpino! La figura de Fenix El hombre que le da la victoria ¡Gol! 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 Se va Álvarez Fue durísima la falta Sobre Siacheri Le fue con los tapones Increíble Se fue Álvarez Lo estaba buscando desde hoy Le había tirado un codazo A Daniel González Le pegó dos veces Ahora le pega Hugo Silva Es increíble Un Argentina Rosario Que está eliminado Sí Yo no entiendo Que busca el equipo Argentina Rosario Pero bueno Esa... Creo que está leionado Siacheri Por como llaman A su compañero de los médicos Bueno, un partido definido Es más Lo veo al 5 Rivalol A decirle Andate Torneo De terminar De una buena forma Ante su público Se está quedando Un chinchaz de reducido Claro Por ahí En este caso Es lo que Lo que me decís vos Fede Ya con esta derrota Se quedan sin posibilidades Sí, matemáticamente No puede entrar al reducido Si bien ya estaba complicado Carpo Fundi 3 a 1 La victoria de Fénix Música 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 Música